La sociedad en la que vivimos nos sorprende constantemente con nuevas tecnologías, como por ejemplo, smartphones más pequeños y potentes, transportes más eficientes, medicamentos más eficaces y energía menos contaminante. Todos estos avances tecnológicos se logran gracias a la aplicación del conocimiento que la ciencia aporta, mismos que se traducirán en nuevas tecnologías para mejorar la vida de la sociedad. Pero te has preguntado, ¿cómo funciona la ciencia? La ciencia básica es la parte inicial de la generación del conocimiento, y se encarga de estudiar fenómenos para entender sus propiedades, y aunque en su momento tal vez no sea muy claro para qué nos servirá en el futuro, estos estudios serán parte importante de nuestra vida. El método científico se basa en dos grandes pilares, que son la reproducibilidad y la refutabilidad. Esto quiere decir que toda proposición científica se debe de poder repetir las veces que sean necesarias, obteniendo siempre el mismo resultado. Pero también es susceptible a que mediante otros experimentos se pruebe que dicha proposición no es correcta. También debemos de tomar en cuenta que los grandes descubrimientos no se logran en un día, o solo porque una persona tuvo una gran idea. Los científicos trabajan durante años, incluso durante toda su vida, para afinar sus conceptos, siempre usando como base los descubrimientos de sus colegas. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, esto se logra gracias a la publicación de artículos especializados que sirven para comunicar los resultados de las investigaciones a toda la comunidad científica. Explicado gráficamente, imagina que este círculo es todo lo que sabemos del universo. Esto sería la educación básica. Y esta es la educación media. Cuando vas a la universidad y has escogido una carrera, aprendes esto. Y si haces una maestría, te enfocas en algo más concreto. Al hacer un doctorado en ciencias, llegas a la frontera del conocimiento, en un área específica. Y con cada investigación realizada, estás expandiendo dicha frontera, o en otras palabras, generando nuevo conocimiento. Aunque sea solo un poquito. Todo comienza con una pregunta, así que para contestarla, se tiene que hacer una revisión de todos los estudios previos realizados con ese tema. Lo que llevará a generar una hipótesis, que es como una predicción de la respuesta. Así que para probar esa hipótesis, se realizan experimentos, y dependiendo de los resultados, podrás ganar el premio Nobel o volver a comenzar. Y dado los dos pilares que mencioné anteriormente, en la ciencia no existe la verdad absoluta. Los hechos científicos son verdaderos hasta que se demuestre lo contrario, y por eso se llaman teorías. Como cuando pensábamos que la Tierra era plana, o que era el centro del sistema solar. En su momento, estos hechos eran la verdad, comprobada por los científicos de cada época. Pero el avance en la tecnología permitió obtener más información, lo que amplió nuestros horizontes, dejándonos ver lo equivocados que estábamos. La ciencia siempre buscará encontrar respuestas. Y lo único realmente cierto en la ciencia, es que entre más descubrimos, más preguntas encontraremos. ¿Tienes alguna pregunta interesante? Déjala en los comentarios. Y no olvides visitar nuestro canal.